En un allanamiento realizado por unidades de la Policía Nacional en cuatro viviendas del municipio de Aguachica, incautaron varios elementos usados para la distribución de apuestas permanentes de manera ilícita. En el operativo fue capturada Carmen Saray Sanguino Pérez y luego de su judicialización, un juez le dictó medidas de aseguramiento intramural. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron un allanamiento a cuatro viviendas en Aguachica y Gamarra Cesar. En el operativo incautaron varios elementos usados para la distribución de apuestas permanentes de manera ilícita. Según el reporte de las autoridades, en el operativo se confiscó una bolsa de color blanco que contenía 36 talonarios de apuestas de lotería a apuestas permanentes Sol del Valle con 50 páginas. En el procedimiento fue capturada Carmen Saray Sanguino Pérez, a quien le decomisaron una libreta pequeña con apuntes de apuestas de chance de diferentes loterías, una libreta grande con apuntes de lotería y 903 mil pesos en efectivo. Esta persona fue judicializada y un juez de la República le ordenó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Supergiros, red de servicios El Cesar, patrocinadores exclusivos del 55 Festival de la Leyenda Vallenata, quinta versión Rey de Reyes.